¡Vacas de Castalla 2017! ¡Te esperamos! ¡Hola! Bienvenido. Y Víctor Mira, presidente de la Comisión de la Vaca. Bienvenidos los tres. Y ya está todo a punto para la vaca. Una fiesta que empieza, si no me equivoco, el día 12 hasta el 16 de agosto. Este año son muchos días. Muchos días. A caer el fin de semana. Normalmente siempre el 15 y el 16 tienen que ser, por eso todos los años no caen igual. Pero el 15 y el 16 tienen que ser, entonces según cómo caiga, este año cae entre semana, se coge el fin de semana de antes. El año que viene, pues será, me imagino, el fin de semana después. Pero jugamos siempre con esos dos días. Nos adaptamos a las fechas más o menos. Este año tenemos novedades. El año pasado se instauró un encierro matutino y como fue un éxito, Isa, este año dos. Por eso, sí, sí. Teníamos así mucho miedo, pero bueno, fue una apuesta el año pasado de hacer, porque siempre se ha hecho el encierro, el primer encierro, que es por la noche, eso es de siempre. Y apostamos por hacer un encierro por la mañana. Y la verdad es que sí, que sí que fue un éxito. Y bueno, todo el mundo pedía que se hicieran más. Pues bueno, este año se van a hacer dos. Van a hacer dos, que será uno el domingo. Domingo 13 y el miércoles 16. ¿En qué consisten estos encierros? A ver, salen a las 9 de la mañana, recorren qué calle. Sí, salen de la calle Constitución, recorren la calle Constitución, es toda una recta, calle Constitución, Ramón y Cajal, luego entran por ferrerías y ya entran al circuito de la vaca y ya, pues, o entran directamente a los toriles o pueden dar una vuelta, eso ya los animales ahí sí que son. Son los que mandan. Sí, son los que mandan. Luego se cierran, se quedan en los toriles y luego ya sí que se hace una sesión de vaca normal, pero vamos, esto es el encierro. Un encierro, como se pone, en San Fermín, pero en pequeñito. Y con vacas, y en castalla. No ni haces que envejarás de San Fermín. No, para nada, ¿qué va? La veridad es que no nos pueden comparar por la tradición que tienen las festas de San Fermín, lo que pasa es que nosotros, la tradición de la vaca de castalla también tiene muchísima tradición, de fa mucho tiempo, los encierros que hacemos son ya una aproximación, lo que se hace también en San Fermín, en un intent de que la gente participe más y que no sea nada más una festa recluida a la vesprada, sino que al matí la gente comienza a disfrutar ya de la vaca y de ver en directo un encierro que tiene una emotividad y tiene una trascendencia para nosotros muy importante, como va quedar demostrado el año pasado. Por eso, en un año, en la organización hemos optado por hacer un segundo encierro por el matí para que la gente participe más. Claro, porque el año pasado teníamos un poco de por de... A ver, el día anterior, hay un encierro, creo que sobre las 12 de la noche, una vez así, Claro, la gente es y de tarde, hay que matinar para ir al encierro el matí, ni habría algún, no habría ningún, pero sí que va a ir a mucha gente. Sí, sí. Sí, la veritat és que estábamos preocupados el año pasado porque a la hora de comenzar el encierro apenas n'hi hava ningú, 5 o 10 minutos antes. Va ser cuando nos vamos a aproximar allí, que estaban las fuerzas de seguridad, la policía, los organizadores, la regidora, yo estaba por allí y van a comenzar a eixir gente de todos los costados y la verdad es que se va a omplir enseguida. Pensem que en guany, como lo saben ya en antelación, pues ya n'hi haurá más gente rondando por las proximidades. Bueno, pues que la gente no sabe, es del matí, es del matí, son el día maig y el día 13 y el día 16, ¿no? El día 13 y el día 16 a las 9 de la mañana encierro, pero el matí, ¿no? Pero puede participar en este encierro, ahora puede tener cualquier persona, desde la hacha, solo la gente de Onila, ¿quién me va a contar? Ahora, Víctor. Yo, por ejemplo, pues la participación en todo tipo de festejo popular es el que voy a dar para participar sin ningún compromiso. Ahora, siempre que no siga menor de edad, no voy a facultades físicas más y no presenté ningún símptoma de embriaguez ni nada por el estilo. Pero la participación es libre. En un principio, majors de edad, que no vayan bebús, ni vayan cansados, ni vayan un poquete marechats. Sí, que no duen un vestuario inapropiado, zapatillas, chancas, para poder correr, pero tienen que estar, tienen que andar en un vestuario apropiado para lo que van a hacer. Y puede entrar la gente de Castella, de Onil, de Viar, de Alcoy, de Cosentaina, de Onciga, de todos los pueblos. Eso está muy bien. La tradición de Castella, hace un momento que estáis hablando, que hace muchos años, ¿verdad, Antonio? ¿Cómo va a ser esta historia de la muerte por la vaca y la suelta de vacas? ¿Cómo va a ser? Eso te lo pueden contar mejor, Issa o Víctor. Víctor. La tradición de Castella data de muchos años en la red, Castella ya tenía una plaza Baus, tenía una plaza Baus. Creo que se creó sobre 1880 o una cosa así, pero también como en los pueblos de Contornada se van... Es data, no sé, y a raíz de las plazas estas de Baus y todo eso, pues va a emerger lo de la vaca popular y todo va a ir encadenándose, es de día ue ui. Y la comisión está ahí, pero no hay una comisión de vacas, ¿no? Hay una comisión y una vaca crea que la reglige el muy ilustre Ayuntamiento y son una serie de grupos de personas colaboradoras de todas las edades, desde mayores ya n'hi han jubilado, has de tener mejor con 40 años y después pues ya has de menores, que es menores, no, n'hi ha una sesión infantil. Claro, pero de eso no me parlaren, porque el año pasado en la corregú de esperas chiquets también vamos a introducir una cosa novedosa que va a ser muy chula, ¿no? Lo que eran les baques hinchables o como... Bueno, los toros hinchables, sí. Bueno, lo tradicional es los carretones y eso es siempre, o sea, siempre se llevan carretones, pero el año pasado sí que, aparte de los carretones, fue novedad los toros hinchables y eso a los niños les encantó. Los carretones son como una especie de carretilla, ¿no? Con la cabeza de... Sí, sí, con la cabeza, con la cabeza del toro y eso, pero el toro hinchable, pues bueno, son una novedad que probamos a ver si gustaba el año pasado y sí que es verdad, gustó muchísimo y este año pues sí que uno de los dos que vamos a hacer por la mañana infantiles, pues ya haremos también con toros hinchables. Bueno, así que tenéis fiesta para los baos para que los chiquets no tengan perill, pero que desde que ven menudes pueden sentir esta pasión para los baos, ¿no? Sí. Sí, en Castaña, que es muy... Y hay que decir que la vaca se hace en honor a San Roc, que es el otro patro de Castaña, porque está la Virgen de la Soledad, que las fiestas son ahora en septiembre, y ahora San Roc, que también hay una cofradía que últimamente en Castaña también son todo novedades, innovar y apostar para que las fiestas continúen. Bueno, el año pasado va a ser el primer en que hay 100 chiques, en el que también van a estar muy contentes de poder ir y formar parte de esa cofradía y traure a la asunción. Claro, sí, esta cofradía también no hace muchos años que está solo de chicos, pero bueno, sí que ellos hace también otros años que querían que se apuntara más gente, y eso era un reto de a ver si podían apuntarse chicas, porque es verdad que eso es más difícil y más complicado, pero sí, bueno, después de muchos años, el año pasado sí que tuvieron un grupo de 12 o 13 chicas, y vamos, y este año ya están introducidas ahí en la cofradía, en la cofradía asmista, ellas sacan a la Virgen de la Asunción y ellos sacan a San Roc, y sí, vamos, y me imagino que con los años, pues bueno, se irá haciendo más grande, porque cuesta un poquito aún que las chicas se introduzcan en este tipo de temas, pero bueno, poco a poco. ¿Por qué? Porque es un tema más de hombres. Sí, normalmente siempre ha sido, claro, por tradición siempre ha sido, y que un santo pues lo lleve una chica, pero bueno, poco a poco. El año pasado ya salió muy bien, este año, pues como verán que lo siguen haciendo, que están las mismas chicas, yo creo que las chicas se van a ir animando, y además ellas están dispuestas a que entre más gente, porque bueno, pues eso es bueno. Es curioso y es bonito ver como San Roc, el Trau en el SIGS y la Asunción, y los chiques, es muy bonito. ¿Y eso es la progreso del día? El 15 se hace, el 15 por la mañana, sí. Muy bien, la historia de la vaca porta como una especie de tradición, quiero decir, primero se va a buscar las vacas, como dicen, viajamos a la ganadería para ver, para que los bacterios, vamos a probar las vacas, no? Dicen así, vamos a probar las vacas, y se va de la mitad del pueblo a una ganadería. ¿Eso cómo va? Com te lo digo. Es una fiesta también, ¿eh? Sí. Bueno, eso hoy en día ya es simplemente una visita a la ganadería, que se hace todos los años, pero en la antigüedad, les que anaven a organizar la festa de la vaca del pueblo se n'anaven a la ganadería y compraven las vacas. Entonces se n'anaven y trian las vacas. En autobús, hacemos una visita, pasamos todo el día allí, parliamo en los ganaderos, que portamos muchísimos años en ellos, un año, hace 30 años que ve la misma ganadería en España. ¿Quién ganadería es? Ve la ganadería de la Paloma. De la Paloma. De Xaló. O sea, que se n'anen a este Xaló, paseo un día en Xaló, un matín en Xaló. Passem el matín allí, sí, un matiner allí. ¿Y las que trian son las que después vienen así? Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, es lo que... Pero bueno, ir y verles y tener primer contacto antes de ir ahí, como estamos viendo. Vamos a hablar de seguridad, porque ahí estamos viendo, ¿cómo se dice un escala falso? Que antes es dien... Palcos. Es palcos. Eso también tiene que tener unes medidas de seguridad, un... Creo que aproximadamente hace unos 30 años que está instaurada ahí en castellano este tipo de seguridad. Ven a revisarlo también. Sí. Sí. Sabe que está regulado y controlado por los servicios de la Junta para garantir que la normativa que es aplicable a este festejo estiga cumplint-se en todas las cuestiones. Porque la seguridad, d'això sí que diem, que está garantizada. Salvo comportamientos molt irresponsables de la gente, pero el poder asistir y poder disfrutar del festejo de la vaca está garantizada la seguridad. Es decir, que no tenga ningún port. Ahora lo que no hay que hacer es ponerse en medio del carrer esperando que venga el animal, evidentemente. Pero en condiciones normales es un espectacle muy seguro y las cadafas cumplen la normativa para garantizar que no n'hi hagi percances, ni n'hi hagi accidentes, ni n'hi hagi... Acabas de parlar de comportaments normals. Estos días estaven veient en televisión, no sé si era per Ténia o per un poble d'allí, que un chaval que era extranjero es posa a fer-se una foto davant de la vaca. Claro, claro, si tu posas a fer-te una foto no vos convé, i la vaca ahí que se l'endú. Claro, ni ha que evitaris les coses. Les fotos si les vols fer, tu t'amagues i les fas des d'ahí, no? Ahi en aquestes qüestions és on estan les col·laboradors de la vaca que d'alguna manera velen també perquè si veuen alguna persona que en este cas va en un mòbil fent-se selfies d'estos, no està vegut, no està en condicions anormals, però sí que té un comportament arriesgat, doncs li llamen l'atenció i li diuen apartat o amagat o posa de cobert perquè pots tindre un percans. Eixa situació està més difícil. Perquè de moment entrar en mòbils al que s'estan recinten no està prohibit, de moment no. En un futur ja veurem de veure la gent com es comporta, no? Claro, és difícil perquè això no es pot controlar i d'alguna manera es permet, no? El que passa és que aquestes modes que s'han posat ara, que hem vist en cierros de Sant Fermins que van davant d'esbaus fent-se selfies, molt, molt temem que hi haurà gent que voldrà fer un guany però estarem al tanto i les de la comissió de la vaca estaran al tanto perquè si algú fa això, que li queden l'atenció i dir-li, fes en cuidao perquè pot passar a te algo. Clar, no tinguen que prohibir-ho per culpar de dos o tres inconscients que comencen a fer coses que no troben. Claro, claro. Tornem als cara fals, es revisen, no? N'hi ha una seguretat o venen perquè complixin totes les normes, això ja s'ha revisat. Sí, ayer se revisaron, no, Víctor, además se hace en todos los años, porque siempre puede haber alguno nuevo que se ponga, pero así todo, aunque sean los mismos todos los años, viene un ingeniero y lo revisa y mira si hay algún defecto o algo para que lo puedan subsanar y esto, porque además es que es por ley, o sea, tenemos que tener ahora el certificado del ingeniero porque si no pasa la normativa, además se tendrían que quitar, o sea, cualquier anomalia se subsana y ya está, pero sí que tienen que pasar, sí. Claro, hay que evitar el perill tanto para las personas como para el animal, hay una normativa también que tenéis vosotros que respeta la integridad física de l'animal. No puedes entrar allí y comenzar a arregar-lo ni a pegar-lo, simplemente es un poco un joc, ¿no? Suposo que un joc respetant a la vaca o que estigui per allí. Yo lo que sí que voy a decir al respecto de la Festa de la Vaca que es una Festa supermultitudinaria. Es decir, en diferencia, acudís más gente a disfrutar y a participar de la Festa de la Vaca que de las festas de moros y cristianos. Es un entorno diferent porque la ventaja que tiene la Festa de la Vaca es que tú no tienes que andar ataviat de una forma, como decía Víctor, sí que tienes que andar en un calçado adecuado, pero no tienes porque andar en las mejores gales. Es decir, puedes andar de forma muy informal, todo lo informal que quieras, y puedes participar de esa Festa. Y es da el caso de que faig una quidra, una reflexión, que si alguien tiene algún amigo de la contornada de la provincia de Castella, de la provincia de Lacan, que hace tiempo que no lo ha visto, que venga la Vaca de Castella, que seguro que allí lo verá. Porque allí ha acudido gente de todos los puestos, y no es la primera… Y es un punto en contra. Sí, y no es la primera volta que estás allí y estrobes en algún amigo o alguna persona que fa anys que no veus o tens que no veus, o tens que no veus. Eh, ¿qué fas per así? Pues fes atents que no es veía, que vinguen que segur que allí es trobaran. Home, es que es una fecha muy buena, cauen en el 5 de agosto, que si no todo el mundo tiene vacances, casi todo el mundo, y es que viuen en Madrid y tornen a Castella esos días, pues es muy bueno. Parlem de seguridad. Dobleu la seguridad estos días, ¿tenía más vigilancia por la ciudad, sanitaris? Parlem un poco de lo que ni ha previsto, ¿quín plan tiene precios? Bueno, pues, para cumplir nomás en la normativa estamos obligados a comptar en un seguro para cubrir posibles danos físicos que se hacen a los que están dentro del circuit de la vaca. También tenemos que comptar en los servicios metidos oportunos de uvis móviles para que estiguen, y ambulancias para que estiguen préstex a si pasa algo para que siga evacuado rápidamente. Y después n'hi ha otras medidas de seguridad, como policía, municipales, guardia civil, que eso, pues, Issa, si os puede ampliar la seguridad, ¿quina es?, porque ella es la que está currant seu y me agradaria que contaba. ¿Multa fagena de Issa? Sí, claro, la policía sí que es verdad, bueno, hace ya cosa de un mes tuvimos una junta de seguridad con los servicios de sanitarios, la policía, la guardia civil y policía autonómica, y sí que es verdad que estos días, pues, aumentan, sobre todo, la policía, que tiene que estar dentro, en el pueblo y guardando a todos y que están todos, o sea, ahí tenemos toda la plantilla, porque, porque viene muchísima gente y, digamos, no podemos, no podemos escatimar, y la guardia civil también, también amplía, porque ellos son los que tienen que todo, todas las afueras del pueblo, porque, bueno, el perímetro, claro, para que es más la guardia civil, quien lo... Para que los amigos de la ajena no pensen que están totemones, en el centro del pueblo, que están ahí, que puedan entrar a cualquier caso, o que yo acá... Por eso, y bueno, y los servicios sanitarios, pues, sí, así, allí tendremos dos uvis móvil, tendremos médico, enfermeros, o sea, que allí los primeros auxilios se los dan, y primeros y casi últimos, porque allí salen, si tienen que operarlos, casi, después de allí se los llevan a, que esperemos que no haya este año ninguno, pero pasa a veces, pasa, por ejemplo, el año pasado no pasó nada, fueron rasguños, pero hace dos años, pues bueno, sí que algún punto... Algún susto. Grandes sí que dieron, pero bueno, eso, que se queda en susto y ya está. Que es que dentro de un susto y que no pase res. Es el tercer año, como concejal. Sí. ¿Tú cumplís la Festa de la Vaca? ¿En por? ¿No en por? ¿Tú corres? No, 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 que va, que va. No he corrido nunca, además, me da mucho miedo. Me gusta mucho el ambiente, me gusta mucho el ambiente de la vaca, pero sí que he sido siempre muy miedosa, y ahora soy más. Ahora yo estoy, es verdad, estoy en tensión, no tiene por qué pasar nada, porque sé que hay un equipo ahí de gente que están trabajando, que además son muchos, y enseguida pasa algo, y están todos ahí, pero sí, yo no puedo evitar el estar un poquito en tensión todos los días, pero bueno. Claro, porque tú vas que disfruten todos de la fiesta y que acabe... Y que no pase nada. Y que no pase nada. Pero bueno, eso es inevitable, porque son animales, y son animales, que eso sí, que hay mucha gente que viene de fuera, sobre todo, bueno, pues a lo mejor, no sé, gente que no ha visto nunca, no sabe lo que es la vaca, y es lo que decía antes Víctor, que tienen que ir con calzado apropiado y todo eso, pues sí que es verdad que de vez en cuando se mete gente con chanclas que están de, se creen que están de pino, y además en todas las barreras tenemos la normativa, quién puede entrar, quién no, está claro que niños de a partir de 16 años, o sea, estos no pueden estar ni bajo en un cadafal, en un palco, ni corriendo, ni nada, o sea, pero bueno, claro, sí que estás un poquito en tensión, pero bueno, mientras todo vaya bien. En los accesos siempre habrá una persona responsable para decir, tú entras, tú no entras, y lo que sea. Claro, hay muchísima gente, no pueden estar a lo mejor en todo, sí que hay muchísima, están repartidos por todo, por todo el circuito, pero sí que es verdad que ellos si ven menores, porque eso se ve, que a lo mejor con 15, 16 años no tienes muy claro, pues bueno, se les pide el DNI, que ellos tienen permiso para pedirlo, si tienen algún problema, pues bueno, siempre está la policía para que pudiera actuar, pero se intenta que no entren menores, eso sobre todo, y luego, pues bueno, que estén en condiciones, pero... Antonio, alcalde, ¿també veus vos des de la barrera o eres des que corre? Yo veig que un día del día en una locución, vaig estar a un metro, de una res destes, pero la diferencia es que ya estaba en el corral y estaba a dalt, no?, en un pedestal, no?, es decir, es la volta que más prova ha estat, pero no, ni me socorrí eixir a correr, yo le tengo mucho respeto a estos animales y para eso pues ya que ser muy atrevit, muy cauto, pero desde luego, desde fuera es vive la fiesta también de forma muy agradable, no?, porque veus a l'ambient, lo que diem, que eixes a cualquier puesto y es trobes en personas que fea tiempo que no veías, parles con gente que durante todo el año a lo mejor no tienes ocasión de hablar y es la travertida de la fiesta, una fiesta que es vive de circuito fuera de la vaca y tienes la oportunidad de viure otro tipo de cosas también. Pues buen ambiente, música, cerros un, cerros en rato… La veritat es que esos días, los 5 días que anemos a tener de vaca, el pueblo está a tope de visitas de gente, que venen a disfrutar de la gastronomía de Castella, de la hospitalidad de todos los castellos… Claro, porque son unos días en los que la economía, los restaurantes, los hostelerías también tienen mucha actividad. Sí, efectivamente, esa es la travertida en que nosotros busquemos también impulsar y motivar la hostelería y la restauración local, que falta les fa, porque no es fácil lluitar todo el año cuando estamos en los meses de tranquilidad y de paz, o de actividad, entonces ahora cuando viene la vaca pues es el momento de darle un impulso gran y que las personas puedan beneficiarse para acabar de vivir todo el año. Hombre, a ver, Castella es maneja mucho, ¿eh? Porque ya tenemos la vaca, desde hace poco tenemos las fiestas, tenemos la fila de Sant Isidre, tenemos el medio año de vaca… Y por lo menos ahí hay muchas cosas esperadas. Y buscamos más cosas para que haya… Eso es importante, yo veo que por lo menos los que se manejan se manejan para que no haya mucha actividad, y la gente baja y consumisca y visca y manejan los dinero. Víctor, vosotros como os prepareu para correr delante de la vaca? Os prepareu de alguna forma o no? Porque tú sí que corres, tú sí que vas a… Sí, yo soy de los que hay de arriba y delante de las vacas. Bueno, la preparación… Normalmente en este grupo de personas son gente que tenemos mucha afición y estamos casi que todo el año en contacto con estos animales. O sea, si no estás en Castella, estás en otros pueblos que hay muchos pueblos. Entonces vas a hacer visitas y la preparación es el día a día, no es… Sí, lo que es la preparación dentro de la coordinación de la festa, eso es otra cosa. Tenemos más reuniones que tenemos que hacer, vamos coordinándonos, cada cual tiene que estar así, tiene que estar allá, portamos nuestros walkie-talkies, el tipo de comunicación, la forma de actuar, eso ya es… Vosotros que estamos en la organización también os torneu para correr, pero unos días os podrán correr… Sí, normalmente en la comisión, como ya te he dicho, hay una serie de gente que ya tienen una edad más… Esta serie de gente pues está en las tribunas, no hay que gestionar lo que son las tribunas, no hay que gestionar lo que son la entrada así de los animales, lo que es guardarles en el corral, ahí no hay que distribuirles, seleccionarles per dins, entrarles, ficarles, bajarles del camión… Sí, hay mucha faena… Todo esto es una serie de cuestiones que hacen lo que están en el corral. Después la gente más joven pues está fuera del circuito, que son las que nos encarguen de manejarles un poquito, de controlar a todos los menores, pues todo lo que se ve en las imágenes. Y pues esa es la nuestra faena. Pues lo que parlem de los horarios para que la gente que estiga en casa pueda ir a ver… pueda ir a Castaña y decir a ver, ¿yo quién día voy a ganar o quién día es el que me lloren bien? S'obre la festa el dissabte, bueno, la nit del divendres al dissabte, el divendres a las 12 de la nit, que ya es dissabte a las 0000, ahí está el primer encierro y después hay una solta de vaca. O de un bau, ¿no? Sí. El carrer, desde… Des del carrer Viar, des del carrer Viar, baixa a carrer Bovians, y ya se fiquen en el perímetro del circuito de la vaca, apretan los casinos y todo el recorrido este. Y ahí es solta, ya van soltant ser vacas de una en una. De una en una, claro. Es solta de vacas y de bau. Siempre hay un bau por sesión y cuatro o cinco vacas. Eso es el dissabte. Después, el dissabte otra vez por la vesprada, a las seis y media, hasta las vuit y media otra vez tenía solta de vacas y bau. Con lo cual, tenemos la primera el divendres por la nit, de la noche del divendres al dissabte, y la otra el dissabte por la vesprada. Y el diumenge es ya la primera por el matí a las nueve. Tiene que ir a prontet para hacer el encierro. Para el encierro y después tenemos la solta también. Y por la vesprada, si no me quedo, otra vuelta. Eso el diumenge a las seis y media, hasta las vuit y media otra vuelta, suelta de vacas y toro. Y el dilluns, tornamos otra vuelta. La nit del diumenge, todas las nits a las doce. De doce a dos ahí todas las noches. Perfecto. Entonces, tenemos la nit del divendres al dissabte, el dissabte el diumenge, del diumenge al dilluns, hasta el diumenge al dimecres. Exacto. Ahí tenemos todas las nits soltas. Para los chicos, el diumenge a las doce. Exacto, el lunes y el miércoles, el catorce y el dieciséis. El lunes y el día dieciséis miércoles a las doce del matí encierro infantil. ¿Quién es el día que tenemos los hinchables? El catorce. El catorce. El catorce, sí, el lunes. Exacto, el lunes. O sea que tenemos un horario muy amplio, pero aquí voy a ganar a correr o a vore o a jugar allí. Si quieren ir por las noches, todas las noches. Y por las tardes, menos el lunes. Por la tarde es el único día que no habrá sesión de tarde. Pero los demás días todos. El lunes es el único día. El lunes es el día que no hay. Y el día quince está la misa desde la mitad. Y después está la profesión. En fin, la gente que está en casa ya lo sabe. Si quiere ver las vacas de Castalla, y como dice así el alcalde, hacer un poco de sociabilizar la gente que no vea, pues que se vaya a Castalla. Y si tiene ganas de correr, pues que también vaya a Castalla. Que venga porque van a poder disfrutar no solo de la vaca. Es decir, tenemos otras cosas que valen la pena. La nuestra gastronomía, como no, el centro histórico que tenemos, estamos rehabilitando lo poco de poco. Tenemos el Castell de Castalla, tenemos monumentos históricos y artísticos que, de alguna manera, estamos muy orgullosos y estamos rehabilitando. Los que pueden venir también a visitar y ver a otros puestos, que no sea solo la vaca, disfrutar de los parques que tenemos, y de puestos temáticos muy interesantes, donde pueden venir en familia, con los chicos y podran disfrutar de lo que tenemos allí. Yo os recomiendo, el domingo, a las 9 del matí que vayan a poner el cierre, después la solta, después que se vayan a hacerse un buen almorzadet, una volteta pel poble, dinar, y ya está el cierre de la vesprà. Y después de dinar, que no se en vayan, que se queden que la vaca pel a vesprà. Y después que se queden a sopar, porque después de matina en torna a ver la vaca. Y si pueden quedarse a dormir, también podrán quedarse a dormir, lo podremos arreglar, eh. Pues bueno, yo he tenido preparado hasta el llibre de festes, es que eso es todo un ritual y una festa muy grande, eh. Y la vaca en llibre y todo, en parleu, todo, tenían fotos muy boniques de lo que va a ser el encierro del año pasado. Que tenga este llibre, que no estén hablando de ninguna broma, eh. Que así tenemos bous y vaques, y tenía que prenderse en serio, que es una festa muy en serio y muy chula. Bueno, muchas gracias por estar así. ¿Alguna cosa más que decir para la gente que venga? Que vaya a Castalla, que os lo pasen muy bien, que disfruten. Yo tengo, o tenemos esperanzas, de superar la afluencia de gente del año pasado, pero con mucha más gente, dado que estamos informando en antelación, estamos preparando mejor, cao en el periplo de vacaciones, como siempre, pero por las circunstancias especiales que en buen son cinc días, pues yo creo que vendrá mucha más gente a visitarnos. Entonces, convido a todos los que están escuchándonos, que vinguen a vernos, que vinguen a pasar el día con nosotros, que nos arrepentirán y verán con repetición al año que viene otra vuelta. Pues ya lo saben, toda la gente que está en casa, la gente a Castalla, que seguro que eso pasen bien. Yo también iré. Y recordaros que hayan dos encierros por el mañana, a las 9 del mañana, que el año pasado va a haber uno y este año dos, porque va a ser completamente un éxito. Que la gente que no se le olvide, que ya lo sabe del año pasado, y que seguro que lo pasen muy bien. Isabel, Antonio, Víctor, muchas gracias por estar así, y es bitxenme en Castalla. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, ya lo saben, que pasen un bon cap de semana de vaca en Castalla. Del 12 al 16 de agosto, Vacas de Castalla 2017. Fiestas populares en honor a San Roque. Ven y disfruta de las sueltas de vaca en la capital de La Folla, o de los entierros matinales con nuevo recorrido, nuestro pequeño San Fermín. Te esperamos para que pases un buen rato en el mejor ambiente, y de paso disfrutes de nuestra ciudad. Recuerda, del 12 al 16 de agosto, Vacas de Castalla 2017. ¡Te esperamos!